Y bienvenidos a una nueva edición de nuestro observatorio rural, es tiempo de actualizar los mercados e indicadores agropecuarios. Vamos a comenzar como lo hacemos de manera habitual con el mercado de haciendas. Continúa la pulseada de precio entre los industriales y los productores ganaderos. El cruce ahora se desarrolla en un nuevo ámbito en el que la balanza comienza a volcarse a favor de la industria frigorífica. Es que si bien la oferta forrajera sigue posibilitando que los productores retengan sus ganados a la espera de mejores valores, la mayor oferta le da cintura a los frigoríficos para mostrar desinterés y enfriar los precios. En este nuevo escenario la cotización del novillo gordo bajó 2 centavos, la vaca gorda 3 centavos y la vaquilló en las gordas 4 centavos, siempre haciendo referencia al kilo y en segunda balanza. Ampliamos tras el comentario y la entrevista con el vicepresidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado de nuestro país, Alejandro Zambrano. Un mercado asignado por el buen momento forrajero, el buen momento climático, eso genera una disponibilidad o una oferta de ganado preparado interesante, que bueno, que por ahora esa oferta no condice con el nivel de actividad, ya que estamos con faenas de 38.000 y pocas cabezas de hace varias semanas y eso va generando obviamente de a poco una caída en los precios, que se ha visto reflejado allá en la planilla de consignatarios de este lunes y el lunes anterior, acentuado sobre todo en la categoría de vacas, que bueno, que realmente ha generado una oferta, una sobreoferta importante, dando plazos más largos para las cargas y sobre todo, como te decía recién, con un ajuste algo mayor que lo que tuvieran otras categorías como los novillos o las vaquillonas. Las referencias hoy van de 3.30 a 3.35 en los novillos, en las propuestas, obviamente dependiendo kilos, distancias, lotes, etc. En el caso de las vacas, la vaca muy pesada, esa de 4.70 arriba en planta, que son pocas, todavía demostrando algún interés. Las otras vacas, las vacas gordas de 4.40, 4.30, 4.50, ya con alguna más de dificultad y con propuestas de valores sensiblemente menores a lo que se venía manejando. Y bueno, con la expectativa de que en la medida que vayamos transcurriendo el mes de marzo, la oferta o la disponibilidad de ganar preparado va a seguir siendo más y de mantenerse este nivel de actividad, sin duda que los valores van a caer. Habrá que ver cómo reacciona, cómo responde la demanda, o sea, la industria a esta mayor oferta. Por el lado de los ovinos, un mercado fluido, tonificado, no en los valores todavía, pero sí dinámico, todo lo que aparece y se negocia y se carga, con una oferta que ya ahí sí viene siendo menor, a partir de que las majadas están con más lana, y obviamente las ventas cuando se hacen a la carne ya dejan o pierden un poco más de interés por parte de los vendedores. Y bueno, hay un mercado de la reposición que viene también bastante firme desde el punto de vista de la demanda, quizás no con grandes precios manteniendo esas cotizaciones del mes de febrero, pero sí una demanda interesante, lo cual es lógico, visto el buen momento forrajero, como te decía recién, que estamos teniendo, y que bueno, todavía quedan varios meses, si Dios quiere, de poder aprovechar ese momento forrajero para meterle kilos a los ganados y para obviamente capitalizarlos en ganancias desde el punto de vista de los kilos que se le metan en esta entrada al otoño que estamos transcurriendo. Así que una expectativa desde ese punto de vista de un mercado normal.